Estamos de visita en el taller de Billy y Cilia por verdaderamente un trabajo de artesanía y toda una novedad. Acá si uno mira, estamos ante una motochilera pero que tiene flor de historia, diría de más de 40 años o 40 y pico. No tanto, 39, digamos 39 años, 39 años cumplió a fin de año esa construcción. Contanos un poquito de qué se trata. Es larguísima. Es larga, te la comento. Debe ser en el año 77, 78, no lo tengo bien. Hay un recorte de un diario que tendría que buscarlo para saber bien cuál fue la fecha. Me acuerdo que andamos por el Mundial, por eso algo pasaba. Y bueno, esa ocurrencia ya había hecho otros motores, había fabricado otros motores. Motores de fabricación propia, claro. Sí, habíamos hecho uno de aire caliente, se bajó maqueta. Después fabriqué uno de 50 centímetros que lo puse en una bicicleta gorda, le llamamos, que iba a la escuela técnica y fui un tiempo a la escuela técnica. Después fabriqué un 100 centímetros de competición que pude lograr correr una carrera en karting. Corrí una carrera porque tuve varios problemas. Quise correr el campeonato, pero siempre. Y después, bueno, se paró un poquito el tiempo ahí en un momento. Y bueno, como te comentaba fuera del micrófono, aparecieron en salto... Nosotros andamos en la época de la Chilera, la Sanela 180, que era lo nuevo que teníamos acá. Lo máximo que se veía. Sí, entre lo nacional lo máximo. Dejá que había gente en salto, un pampero Pérez Miguel, que bueno, tenía sus motos grandes. Pero de lo normal y de repente aparece, me acuerdo, la Yamaha 400. Cuando vimos lo que aceleraba en ese momento de juventud. Y nosotros que queríamos poder pasar la barrera de los 100 kilómetros, luchábamos. Y bueno, agarró en un sábado así de esos que tengo de impulso y rápido, porque no soy de perder mucho tiempo. Decidí también, mejor, impulcado por el grupo. Le había dicho y digo, hizo un plano en un sábado de la tarde, me acuerdo. Un plano, un bosquejo de lo que intentaba. Y digo, voy a hacer un motor bicilíndrico. Ya habíamos hecho, lo vamos a meter en la chilera que tenía yo, la chilera monocasco. Con la, eso sí, usamos los engranajes de la caja de chilera. Me acuerdo que viajaba a Recife, continuamente encargaba, traje toda la caja, hubo dientes de engranaje por engranaje. Y bueno, sobre una carcasa mía, no, no, bárbaro. Y bueno, salió para la fabricación para poder bandear esa inquietud que teníamos de andar más ligero. Pasar los 100 kilómetros. Pasar, sí, bueno. Bueno, para esto, y ver esa moto, esas hermosuras de Yamaha, bueno, como andaban. Entonces, bueno, se empiezo, ese mismo sábado se empieza a trabajar, es una cosa de loco. Empezamos a fundir, porque muchos me piensan, ¿cómo hiciste el loco? No, yo lo que fundía eran lingotes de aluminio. Después los trabajaba todos con el torno y una animadora, todo. Es decir, que así un pedazo de aluminio necesitaba, lo fundíamos. A veces salía mal con poro, como hay cosas ahí adentro que hay que solucionar con soldadura. Y bueno, se hizo así, se evaluó, bueno, hasta que llegó, no me acuerdo qué tiempo, y llegó el momento de poner en marcha, que ustedes vieron fotos de una moto. Pero fue fracaso. Arrancó, tuvo problemas a los 10 y 15 minutos, se engranó, problema de vila abajo. Se vuelve a hacer otro, una reparación con otra forma. Y aguantó, no sé si dos mil y pico metros, tres mil. Después que salió, sí, ya estuvo en marcha acá un rato largo, pero se rompió, se engranó de nuevo. Vengo, la desarmo, miro bien, que fue el momento que pensé bien, creo, ahí fue el momento que pensé bien. Miro, no, digo, acá hay que hacer un trabajo, acá hay muchos errores, y hay que hacer un trabajo muy grande. ¿Y guardaste todo? Guardé todo, lo embalé todo en cajones, estaba todo desarmado en cajones. No se perdió nada, a pesar que yo a veces me trasladé de acá, a un lado, a otro. No se perdió nada y digo, acá hay que hacer un trabajo más grande, más fino, y no había tiempo. Porque yo ya estaba, aunque subíamos los autocarreras, ya estábamos. Entonces, pero siempre había dicho, cuando ya estábamos los autocarreras, que hay gente que viene, que me preguntaba motor, que un día lo iba a volver, lo tenía que volver a restaurar, algo, lo iba a volver a poner en marcha. Y bueno, pasaron los años, los años, y hace dos años, empecé a echar mano, tuve que trabajar fino, porque los amigos me presionaron que tenía que estar de nuevo arriba de una moto, yo lo quería poner en marcha nada más, recuperar los fierros, ponerlo en marcha, todo dejado para guardarlo en una máquina. Bueno, lo arriba un caballete. Es un caballete, que queda ahí. Después mi hija, no sé qué hará en el futuro, lo quería tirar una chatarra. Pero me presionaron que había que ponerlo en una moto, no quería que andar, porque iba a ir y todo. Y bueno, todas esas cosas, tuve que trabajar más fino de lo que pensaba yo, porque tuve que hacer trabajo bien. Y a su vez el grupo de gente que me presionó, también viene, vamos a decir la verdad, lo vamos a decir, entre 13 personas ahora nos vamos a nombrar, porque por ahí tendría que buscar la lista. Va que me compra la moto, me la regalaron la moto, me la fueron a buscar hasta la Pampa, con papel y qué sé yo, me traen la moto y bueno, yo la moto la personalizo, la hago toda, la hago nueva y está listo, bueno, para poner su motor, listo, listo, sin tocar nada, se pone su motor o está puesto este el motor, porque ya estaba. Que es el motor que volviste a fabricar después de 39 años, hace dos años ahora más o menos que ya está. Sí, no, empecé a trabajar. Que está lista la moto ahora cinco o seis meses. Ah, bueno. Tuve un pequeño problema, pero siempre de afuera, exteriores que tuve que parar, pero nunca desarmarlo, voy a decir que tuve un problema en Granada, bueno, pero de afuera del embreaje, se hicieron esas cositas, se fueron haciendo a cuantos y después anduvo, anduvo acá, anduvo, 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 anduvo. Hicimos un rally en azul con un amigo, Luis Chiari, que siempre me estaba viendo cuando lo armaba, me dice, cuando la terminé tenemos que ir a azul. Digo, pero si va a azul, si llego a ponerla en marcha, digo, si andará esto. Bueno, fuimos a azul, también, no, fuimos hasta azul, la llevamos arriba en un tráiler. Hicimos un rally de 100 kilómetros, yo no podía creer en ese momento, en un momento, a esta edad, iban por la ruta 226 y para el lado de Chillar, todavía alejándome más de mi pueblo. Digo, ¿qué hago con este aparato? Y cada vez más lejos yo, haciendo con todo un grupo de motos, de 60 motos. Y bueno, fuimos hasta hacer, y completamos todo el rally, volvimos, fue una alegría muy linda, una sensación muy linda. Lo traje a casa, después unimos GAN, unimos la Invencible, el pueblo de mi mamá, el otro día fuimos a Recife, fuimos a, también, andamos por, estamos uniendo. Lo usamos con Amigo, que vamos a... O sea que tiene más de mil y pico. Mil, mil, doscientos kilómetros debe tener, porque la moto tiene, no tiene cuenta, tiene cuenta vuelta, sí, porque no le quise poner, tiene cuenta vuelta, tiene un tablero, pero no tiene, entonces, no sé, más o menos los kilómetros lo hacemos por lo que se va a sumar, viste, por los lugares. Pero deben dar mil, doscientos kilómetros. Y no tuvo ningún problema. Hasta ahora no tuvo ningún problema, tuvo unos problemitas, pero todos exteriores, que se pudieron de afuera sin desarmar, y problemita no, cositas que uno quiere mejorar. Una vela en brealle, que patinaba, esas cositas, pero todo de afuera, no hubo que bajarlo el motor de la moto. Y bueno, hasta la misma semana pasada anduve varias veces haciendo una prueba de carburación, hice una prueba de filtro, y ahora anda más linda, y una prueba que tenía un consumo de aceite de la caja, lo pude solucionar por unos poros del blog, fíjate cómo, las fundiciones. Y bueno, lo novedoso de todo esto es que el motor es cuatrocientos. Es cuatrocientos bicilíndricos dos tiempos. Dos tiempos. Dos tiempos. Usa el pistón, en esa época, tiene el pistón de la Zanela 180. Además que yo todavía, para el que entiende, le alargué la carrera, que fue un error eso. No es que te diga cierto. Pero en esa época uno pensaba que no era nada, y no era así. Y está alargado, en un pistón de una Zanela 180, le alargué más el recorrido que una Zanela, para llegar a los cuatrocientos. Y era preferible acortarlo, para que quede a lo mejor el desarrollo del motor. Pero bueno, tampoco no quería ahora, en el 2016, como el 15 que empecé, hacer una reforma, porque ahora no tendría gracia, uno con todo lo que aprendió en la vida. Está con todo el diseño que estaba antes, con sus errores, acomodé la parte maquinado, porque era muy, no porque, porque era muy, a lo mejor vamos a hablar la palabra, aventado, era muy rápido, entonces uno pasa cosas por arriba, porque se cree que, no, bueno, hay que dejarle más tiempo a las cosas, bueno, dediqué el tiempo a esas cosas, acomodé esas cosas, y bueno, y anda muy linda, anda muy linda. Y la barrera de los cien, la pasé, porque da 130 y algo kilómetros, camina, así que... Más cómodo. Y lo bueno, cómo está presentada, ¿no? Cromada por todos lados, ahora una... Sí, bueno, croma que... Da lástima usarla. Sí, sí, la verdad que es un chiche, cuando fuimos al rally, era la nena del rally, viste. Pero, bueno, pero es para usarla, la disfruto así, las cosas que hago cada día que fue pasando la vida, ahora ya terminé, yo ya cumplí todo lo que quería, era esto, lo último que me quedaba, lo cumplí, pero siempre me gustan hacer las cosas y que queden prolijas, no sé por qué, se te pega como una enfermedad, ya no podés, antes a lo mejor que te quede una cosa más o menos, no, ahora cada vez le buscamos la vuelta, a lo mejor si ya no prolijas, viste, no sé, es una enfermedad que uno tiene dentro. Lo importante es que la gente sepa lo que es esto, ¿no? El trabajo que costó, lo que llevó, y que es pura artesanía tuya. Sí, sí, es pura artesanía, ya te digo, este es el cuarto motor y bueno. Y su fruto que la puede usar, la uso como un moto café, nos juntamos con la barra de amigos, un grupo que tiene moto, son unos mismos que vienen los otros que no tienen, pero, y bueno, la disfrutamos y paseamos, y bueno, hasta aquel día que, bueno, un día va a decir, va a tener problemas, porque es sabido, bueno, ese día, bueno, va a ser sin tocar nada, se va a sacar y se va a poner el motor. Ya, pero ahí se va a quedar guardadito, por lo menos todavía no lo usamos más. Ya va a quedar. Bárbaro, Viri, felicitaciones por esto, que es un verdadero lujo. Bueno, le agradezco a ustedes, bueno, a Canal 6, a vos, al camarógrafo, se han prestado llegar hasta acá y bueno, es una noticia, no sé. Que sepa el pueblo lo que has hecho. Sí, hay mucha gente que ya sabía, hace muchas veces, pero más que, viste, no soy de andar, viste, divulgando estas cosas, viste, soy un tipo que las hago y las disfruto y para uno, viste, pero, bueno, por lo menos cumplí. ¡Gracias! ¡Gracias!